No te ha ido bien Has sufrido por amor A mí me pasó también Llegaste y todo cambió Porque a ella la borraste Y te hizo olvidar de él Se lo perdieron ellos Me quedé con tus besos Y que me hacían falta Y yo te he tratado bien Eres diferente por eso Nena, tú me encantas Te elegí entre tantas Tú Dónde vas resalta Por eso me mata Tú Nena, es que me encantas Te elegí entre tantas Tú Dónde vas resalta Y por eso me mata Me mata No importa cuándo y cómo Siempre estoy para vos Porque te como como a nadie Somos uno los dos Mato tus penas Y que nadie se meta contigo Me cambia el día Solo de escuchar tu voz Enero, enero Yo quiero tenerte cerca No me interesa Cuando las otras se acercan A todas esas Ya por ti les dije Bye, no se cargue así te vas No se cargue así te vas Porque a ella la borraste y te hizo olvidar de él Se lo perdieron ellos Se lo perdieron ellos Me quedé con tus besos Y que me hacían falta Y yo te trataba bien Eres diferente por eso Nena, tú me encantas Te elegí entre tantas Tú, ¿dónde vas resalta? Por eso me mata Tú, nena es que me encantas Te elegí entre tantas Tú, dónde vas resalta Y por eso me mata Y por eso me mata Me mata Relaciones que no fueron bien Pero contigo estaría toda la vida Aunque sin buscarte te encontré Y esto no termina Nena, tú me encantas Te elegí entre tantas Tú, ¿dónde vas resalta? Por eso me mata Tú, nena es que me encantas Te elegí entre tantas Tú, ¿dónde vas resalta? Y por eso me mata Me mata